...un departamento que siempre nos afusió, un departamento fierrero, un departamento donde hay un club muy importante de automovilismo. Y bueno, nos pusimos como meta la fecha doble, que es la primera vez en la historia que se genera. Y se hace como decir, bueno, el año pasado no anduvimos bien, vamos por la revancha y vamos por el doble. Y bueno, los pilotos acompañaron, tenemos 34, 35 tripulaciones, creo que es un número que duplica desde el año pasado. Y eso demuestra que las ganas de venir estaban de los pilotos y que fueron otras circunstancias y que este año vamos por todo y que es la cantidad del año, como le decimos nosotros. Porque esta carrera define una rueda. Y para los pilotos es sumamente importante, así que es una carrera trascendente para el campeonato. En mitad del campeonato hay carrera doble. O sea, para nosotros estar acá y que se genere esto es un orgullo. ¿Cómo va a ser el cronograma cuando comienza? ¿A qué hora puede entrar el público a la zona del balneario? Mirá, es muy temprano, está todo en el libro, se entra una hora antes, que es hasta las 7 de la mañana. Ahora vamos a hacer, si me perdona, ahora vamos a hacer.